A la mesa directiva. Este acuerdo definitivamente es importante, sobre todo para aquellas empresas o el sector empresarial que pueda contar con la asesoría y orientación para la reapertura post-COVID con la finalidad de apoyar precisamente a recuperar la economía en el Estado. Asimismo, exigimos a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno Federal la protección y garantía del derecho humano a la energía a bajo costo. Conforme al artículo 25 de nuestra Carta Magna, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Siendo que la dignidad de los individuos implica la protección y garantía de los derechos humanos, como es el derecho inalienable a la salud, la educación, el agua, el alimento, la vivienda digna y otros que debe garantizar el Estado a su población. En la actualidad, el Estado no puede garantizar ningún derecho humano si no empieza suministrando energía. Ante esta situación, una servidora con apoyo de mis compañeros diputados de bancada, compañero diputado Eduardo Martínez Arcila, la compañera diputada Cristina Torres y también mi compañera diputada Atenea, de manera respetuosa hemos presentado ante este pleno un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en la medida de sus facultades otorguen facilidades, estímulos, descuentos y asesoría a nuestras empresas quintanarroenses, las cuales nos generan fuentes de empleo. En el ejercicio que me confiere ser la voz del pueblo, hoy tenemos en Quintana Roo más de 60 mil personas que perdieron sus empleos, por lo que hoy nos encontramos sin dinero o insuficiente para cubrir nuestras necesidades básicas en nuestras casas con altas temperaturas que caracterizan al Caribe mexicano, donde es imposible estar sin un ventilador, un refrigerador para conservar los alimentos o incluso medicamentos, sin internet para tomar las clases en línea y proveer entretenimiento, una bomba de agua para llevar los tinacos, entre otros puntos, para lo cual evidentemente requerimos energía eléctrica y que debido al mayor tiempo en casa que en otros periodos, el consumo se ve incrementado de forma considerable y con ello la cuenta de luz de tal manera que muchas veces es imposible pagar el recibo, sobre todo aquellas personas que hoy se encuentran desempleadas y que de alguna manera pues dirán, o como dicen incluso, o comemos o pagamos la luz. ¿Qué sucede si no pagamos en tiempo? Nos cortan el servicio. Ahora tenemos que decidir entre comprar alimentos o pagar la energía eléctrica, cuando ambos derechos deben ser garantizados por el Estado. Así que debemos exigirles que se garantice la provisión de energía con calidad y cantidad suficiente y al menor costo posible a todas las familias. Pero, ¿qué hace el gobierno federal para readaptarse a la nueva situación? ¿Cómo se están administrando? Para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres, niños y niñas que se encuentran en nuestra república, mientras el gobierno federal se limitaba a analizar la situación, el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Carlos Joaquín González, diseñó una estrategia de apoyo sin precedentes, donde los pilares básicos se centraban en salvar vidas y en apoyar a las familias quintanarroenses. Al gobierno federal le llegó el momento de pasar las palabras a los hechos, con acciones dirigidas a apoyar a las familias de nuestro Estado a sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Hay muchas formas de ayudar, pero sin duda la electricidad es una de las más urgentes y necesarias para las familias de nuestro Estado. Por el momento, se están viendo muy lentos en sus decisiones y muy poco dispuestos a apoyar, pero cada día el descontento de los ciudadanos es mayor. Cada día se les va cayendo la máscara de la transformación para ir esbozando lo que realmente son. Un error, un grave error. México no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en la búsqueda de la generación de energías limpias y renovables, porque lejos de ser una decisión unilateral, se ha convertido en una necesidad y en una agenda obligada para todos los países del mundo. Los signos que está dando el gobierno federal en este tema es particular, son muy preocupantes, porque denotan una alarmante falta de conciencia social y un claro desvío de la agenda mundial de protección al medio ambiente, que a los integrantes del Partido Verde, socios del actual gobierno, les debería empezar a preocupar y apoyar incluso este tipo de defensa de derechos humanos a los quintanarroenses. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.